Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a mi canal La Luz que Nunca Se Apaga. Hoy vamos a hablar de, la ves siempre en mis videos de fondo, ¿sí? Pero hoy va a ser la gran protagonista, la lámpara de sal, ¿sí? Te voy a contar qué beneficios nos aporta, dónde se puede utilizar, cuánto tiempo dura, cómo limpiarla. Bueno, es algo maravilloso para tener en nuestra vida, aparte de lo maravilloso que nos aporta como beneficio terapéutico, es un gran elemento de decoración. Así que quédate hasta el final del video para enterarte de todo. Bueno, si es el primer video que ves, no te dije, soy Silvia, soy terapeuta holística, hablo de diferentes terapias holísticas. En este caso estamos con una serie de gemoterapia. Y bueno, la lámpara de sal es una lámpara que está hecha con sal del Himalaya. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre ella y te voy a contar un poquito sobre qué es lo que pasa en nuestro medio ambiente y por qué ella tiene un, digamos, un rol tan necesario. Y que no lo conocemos. Bueno, al menos la mayoría o mucha gente no conoce de estos beneficios que nos aportan. Hay gente que sí, que ya lo saben, ¿no es cierto? Bueno, esto está enfocado, bueno, para ambos, si querés hacer un repasito o si querés enterarte. Nuestro medio ambiente está cargado de iones positivos que son bastante perjudiciales para nuestra salud. ¿Quiénes producen estos iones positivos? La contaminación ambiental, los electrodomésticos, el polvo que hay. Y bueno, todo lo que contamina el ambiente genera iones positivos en el aire. Estos iones positivos no solo contaminan el medio ambiente, sino que también van a producir en vos distintas patologías como, por ejemplo, insomnio, alergias, asma, estrés o sensación de ansiedad. Bueno, todas estas patologías que pueden aparecerte por esta carga ambiental te va a ayudar a sanarla o a mejorarla la lámpara de sal. Vos te preguntarás, ¿cómo hace que es la lámpara mágica de Aladino? No. Las sales del Himalaya hacen un cambio de frecuencia, absorben estos iones positivos que están cargados en el aire y los transforman, emiten estas sales, iones negativos al aire. Entonces, como que neutralizan y hacen que el ambiente se limpie. Esta sal del Himalaya, son las sales estas, son ionizadoras naturales, pero no actúan si están, digamos, solas, sin el efecto del calor, sino que necesitan estar calientes, ¿sí? Estas lámparas funcionan con una lamparita adentro, que es la que hace que la sal se caliente y emita esos iones negativos al medio ambiente para neutralizar los iones positivos que nos afectan. Lo ideal es tenerla prendida de 5 a 10 horas diarias para que esté caliente la sal y entonces emita esos iones negativos al aire. Estas lámparas de sal son buenas, o sea, tenerlas en distintos ambientes de las casas, ¿sí? Las puedes tener en el comedor, en el dormitorio, son muy beneficiosas, en la puerta de casa, digamos, en la entrada, pero sí, digamos, cuanto más grande es el ambiente, más grande debe ser la lámpara de sal o varias repartidas en distintos puntos. ¿Por qué te digo que puedes ponerla en el dormitorio? Porque mejoran la calidad de tu sueño, de tu descanso, ayudan a que no tengas insomnio, a que duermas más relajada, más profundo. Entonces, por el efecto este que tiene, ¿no es cierto? Que al estar caliente la lámpara emite esos iones negativos al aire y transforma esa contaminación ambiental que hay de iones positivos, los transforma y mejora el ambiente. También son muy buenas con la absorción de la carga electromagnética que hay en el ambiente, en tu casa, si tenés la televisión, el wifi, el router, los celulares, bueno, todas las cargas de un horno eléctrico, de una heladera, bueno, estamos atravesados por electromagnetismo. Bueno, esta lámpara de sal absorbe esa carga electromagnética también. Mirá qué importante. Y como te decía recién, al transformar los iones positivos que hay en el aire en iones negativos, mejoran la calidad del aire. Entonces, si tenés asma, si tenés alergia, si tenés problemas respiratorios, van a hacer que la calidad del aire que estés respirando sea mucho mejor y te ayude a mejorar tu alergia, tu asma. No sé si a sanarlo, tal vez para eso necesitas siempre del acompañamiento médico, ¿sí? Como te digo en todos mis videos, pero te va a ayudar mucho a mejorarlo. Si el lugar donde vivís es una zona de mucha humedad, tenés que tenerla prendida más tiempo. El hecho de tener, si uno la tiene apagada, la sal tiende a humedecerse, ¿sí? Por efecto de la humedad que hay en el ambiente. Por eso a veces vas a ver lámparas de sal que dicen que tienen como lágrimas o que están mojadas o que lloran, ¿eh? Porque transpiran y emiten, se mojan todas porque ellas absorben la humedad del ambiente. Estas lámparas son higroscópicas, quiere decir que absorben la humedad del ambiente. Por eso, como te decía recién, vas a ver que hay gente que dice que la lámpara suda, que la gremea, porque si la tenés apagada y es un día de mucha humedad, o no la prendes con regularidad, ¿sí? Que la prendes cada, no sé, muchos días, entonces la lámpara va a empezar a sudarla, vas a notar mojada o con gotitas de agua, porque necesita estar prendida para calentarse y, digamos, expandir esos iones negativos al ambiente y favorecer todo lo que te estaba contando recién. Si vos la tenés apagada, la lámpara como absorbe, absorbe, o sea, la lámpara no, digamos, la lámpara porque está hecha en forma de lámpara, lo que absorbe es la sal del Himalaya, absorbe la humedad del ambiente, se recarga con tanta humedad al no estar encendida que suda. Vos te preguntarás, bueno, me compro una lámpara de sal, ¿y cuánto me dura? Su duración es ilimitada. Va a durar todo el tiempo que estés. También, bueno, tenés que tener ciertos cuidados, ¿no? Que ahora te los cuento. Uno de los cuidados es limpiarla regularmente con un trapito húmedo, si un trapo limpito, húmedo, se lo pasás para quitarle el polvo porque al ser un trozo de sal va a absorber, o sea, no solo te absorbe los iones positivos del ambiente, sino que absorbe el polvo. Entonces, o que cae del ambiente. Entonces, como cualquier elemento que vos tenés, que le pasas una franelita, bueno, a la lámpara, le tenés que pasar un trapito húmedo, muy suave y no todo el tiempo, no todos los días. Cada, no sé yo, una vez por semana, una vez cada 10 días. Otro cuidado que tenés que tener es encenderla, encenderla regularmente. Lo ideal es todos los días, de 5 a 10 horas, porque no solo te favorece a vos y a la gente que viva con vos en tu casa, a tu familia, a tu medio ambiente, lo va a mantener armonizado con todo lo que recién te conté, sino que también favorece a la lámpara. ¿Por qué? Porque hace que no se humedezca, como te contaba recién, y que sude, y eso la va, como que la perjudica, la va, como, no sería el término lastimar, pero la perjudica, porque empieza a sudar, a ponerse húmeda, y se empieza a descomponer la sal. Yo tuve, digamos, me olvidé un tiempo de encenderla, y ahora te voy a mostrar cómo se me hizo abajo, cómo se llenó de sal. Mira, ¿ves? Acá se me llenó, transpiró tanto que se derritió un poco la sal, ¿ves? Se llenó de sal. Esto es a lo que llaman cuando suda o transpira, eso es por no prenderla. Por ahí hay mucha humedad en el ambiente, o no hay humedad, pero transpiró igual por la falta de encendido, y bueno, estas son las consecuencias. Otra cosa que te voy a mostrar es que, ¿ves? La lámpara tiene acá abajo una lamparita. Esta es fundamental. Si uno las compra, si ya tiene una lamparita que a veces se quema, que hay que cambiarla, pero que, bueno, que es fundamental para darle calor a la lámpara para que emita estos iones negativos y neutralice el ambiente. Y el colorcito que tiene así entre un naranjito, un rosadito, es un color así como si un color, no me sale bien el nombre, entre un rosado y un naranja, un color coral, es propio de la sal del Himalaya, ese es el color de esta sal, ¿no? Y bueno, esto es como un bloque para armar. Vos vas a ver que hay lámparas de sal chiquititas, medianas, grandísimas, hay pedacitos que se ponen en tipos canastitas, y bueno, vos vas a elegir la que te guste, la que creas más apropiada para tu hogar, y bueno, lo importante es fundamental que tenga la lámparita para que no solo sea un elemento decorativo hermoso y que invite al cobijo dentro de la casa cuando tenés todas las luces apagadas y esta lámpara de sal prendida, sino que también te aporte estos beneficios terapéuticos para tu vida y para tu hogar. Otro dato súper importante de las lámparas de sal es que vos podés ponerle algunas gotitas de esencias naturales que se trabajan en aromaterapia de cualquier, digamos, aroma que vos quieras, puede ser de lavanda, puede ser de eucalipto, de limón, de naranja, del que vos quieras, del que tengas en tu casa, si querés trabajar algo específico, ¿sí? Para eso te invito a ver mis videos de aromaterapia que tenés algunos como para saber cada, algunos aromas qué es lo que trabajan a nivel terapéutico, ¿no? Pero bueno, acá en la lámpara le podés poner de dos a tres gotitas sobre la lámpara, ¿sí? Del aroma que vos quieras y no solo te va a aportar el beneficio terapéutico de la lámpara de sal, sino también el beneficio terapéutico del aroma que le estés poniendo, de la esencia, ¿eh? De esa esencia natural. Y aparte va a hacer que el ambiente esté hiper rico perfumado. ¿Ves? Por ejemplo, yo tengo esta esencia de lavanda, ¿sí? Y le coloco que tiene un perfume exquisito, le coloco, ¿sí? Tres gotitas sobre la lámpara, así como hice recién. Y, bueno, va a actuar las propiedades que tiene esta esencia natural, va a actuar sobre el ambiente y a su vez va a perfumarlo. La esencia de lavanda está buenísima, para, digamos, si vos tenés la lámpara en el dormitorio, la lavanda te ayuda a relajar, te ayuda a desestresar, al buen descanso, así que para la lámpara de sal que tengas en el dormitorio es espectacular la lavanda. Igualmente, te vuelvo a decir, te invito a ver los videos de aromaterapia que ahí te cuento un montón de cosas importantísimas que ayudan a que tu vida tenga una mejor calidad. Bueno, con todo lo que te dije hacemos como un breve resumencito de los beneficios que te aporta la lámpara de sal. Por un lado, neutraliza el medio ambiente, ¿sí? Y hace que mejore si tenés problemas de asma, de alergia, mejora la calidad del aire que respiran tus pulmones. Eso por un lado. Te neutraliza las ondas electromagnéticas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Espera que me ayudo. Limpia el aire. Aumenta la energía, ¿sí? Tengo acá un, para no olvidarme de nada, un machete. ¿Qué más? Ayuda a conciliar el sueño, ¿sí? Hace que estés más relajado para que puedas dormir mejor y más profundo. Mejora tu estado de ánimo y tu concentración. Así que mirá qué importante tener una lámpara en el comedor si estudias o en la cocina o tenés que leer algo, ¿eh? Espectacular. Y por último, son respetuosas del medio ambiente porque lo mejoran. Así que mirá, son puros beneficios, puros beneficios. Así que, si hasta ahora pensabas que la lámpara de sal era solo un elemento decorativo, bueno, rompimos el mito, no es un elemento decorativo solamente, sino que tiene innumerables beneficios, hoy te nombré siete, pero maravilloso para incorporarlo a tu vida. Bueno, llegamos al final del video, así que espero que te haya ayudado, que hayas aprendido algo nuevo para incorporar a tu vida y mejorarla. Ya salí corriendo a comprar una lámpara de sal, no son muy económicas, sí, pero bueno, siempre hay oportunidades, alguna más chiquita, una canastita, de a poquito podés ir armándote de algunas lámparas o tener una, empezar con una, que siempre es beneficiosa. Así que, bueno, si te gustó el video, dale un like, compartilo con la gente que creas que va a interesarle, podés suscribirte a mi canal, que es gratis y vas a recibir todo este tipo de contenidos y a mí me ayudás al, digamos, comentarlo, contarme si te compraste la lámpara de sal, si tenés una, cómo la limpias, si notás sus beneficios, bueno, todo lo que quieras contarme o si me querés preguntar algo, a mí me ayudás con todo esto que te estoy pidiendo o sugiriendo que hagas a que mi canal se expanda, que todo esto llegue a más gente para poder ayudar y este, ayudar a que cada uno desde su lugar seamos pequeñas lucecitas que le pongamos luz a este planeta como esta lámpara de sal con tanta oscuridad que hay, ¿no? Que cada uno se vaya iluminando e iluminando hacia afuera para mejorar nuestro planeta Tierra y la calidad de vida de la gente y de todos los seres vivos que estamos aquí. Así que, bueno, gracias, gracias, gracias por estar hasta el final del video. Comentame si llegaste al final del video, si te gustó. Y, bueno, te veo la próxima semana que voy a hacer un video sobre la selenita que una persona me escribió pidiéndome que se había comprado una selenita y que quería saber cómo trabajar con ella. Así que es una piedra maravillosa. Así que estén atentos que el próximo video viene con selenita y después una meditación con la selenita. Así que va a estar re linda. Gracias, gracias, gracias por estar ahí porque si vos ahí yo no lo estoy y, bueno, dejo de hablar. Chau, chau. 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 ¡Gracias!